De tanto correr por la vida sin freno Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir ¿Cómo les va queridos amigos? Una nueva edición de nuestro programa Pasado de Gloria Que se emite como siempre los domingos de 14 a 15 horas Con una repetición los días jueves de 21 a 22 horas Estamos por Cablevisión Somos Chaco Canal 7 de nuestra ciudad de Resistencia Con las cámaras profesionales del Javi Muñiz Y por supuesto su hija la Meji Como siempre colaborando con nuestro programa Estamos realmente en este fantástico escenario En la isla de Villa de Río Negro Donde está instaurado hace aproximadamente 37 años El club regata Resistencia en su versión rugby Y estamos con una de las grandes figuras Que dio este maravilloso y rudo deporte del rugby Me estoy refiriendo al señor Mario González Bueno, don Mario Quisiera profundamente agradecerle La deferencia que tiene para con nuestro programa De poder de alguna manera recorrer Su larga trayectoria como rugby Pero también tiene una trayectoria como árbitro Y obviamente lo ha tenido a esta gran institución Como protagonista fundamental Agradezco infinitamente la deferencia que tiene con nosotros Y bueno, sus primeras palabras para nuestro programa Por favor Bueno, muchas gracias por invitarme Espero ser un buen transmisor De todo lo que fue la vivencia De mi juventud, mi adolescencia Que haya hombre mayor Muchos años de rugby Y realmente espero que esto le llegue A todos los que le gusta el deporte Y se acerquen a este Una de las opciones deportivas Bueno, la temática de nuestro programa Básicamente es recorrer la vida deportiva De nuestros invitados En este caso usted, ¿no? Queremos saber básicamente Cómo González incursiona en el rugby Desde muy niño seguramente Y lo tiene como base aquí en el regatas Exactamente Bueno, primero le voy a contar algo gracioso Por los años 60 Cuando, porque acá el rugby empezó oficialmente Hacia los años 60 Por eso existe el club 60 Que es 60 En esa época ellos tenían su cancha En el aeroclub Hoy cancha central norte Y yo vivo cerca del aeroclub A unas 6, 7 cuadras Un amigo me dice Vamos a ver rugby Fuimos a ver rugby un día de barro Y yo le digo a mi amigo Güey, yo a esto nunca juego O sea, eso es lo gracioso Después más adelante Un par de añitos O muy pocos años más adelante Un compañero de escuela Me invita a jugar en el club 60 Por lo que yo me inicié Y jugué un solo año en el club 60 En esa época las divisiones Eran por dos años de edad Y yo jugué en lo que se llamaba Quinta división Que estaba O sexta división Sería porque estaba Entre los 13 años Aproximadamente 14 años No se vislumbraba todavía Lo que En donde hoy estamos realmente No se vislumbraba Digo Lo que hoy es Regatas aquí en la isla Exactamente Bueno Después hubo un lapso En mi vida Digamos Yo me fui a vivir a Buenos Aires Porque fui a estudiar Dos años A Buenos Aires Estuve dos años Y al volver Mi hermano Que fue muy deportista También Él jugaba allá al rugby Entonces Yo no le pedí directamente a él Pero sí Entre los amigos del barrio Había otro que jugaba acá Alfredo Fernández Y Alfredo Fernández Fue quien me dijo Vamos a jugar a regatas De manera tal De que Bueno Me vine a un primer entrenamiento Al club regatas En ese momento No teníamos cancha Para entrenarnos A la noche De manera tal De que entrenábamos Para aquellos De mi edad O un poco más Anteriores a mi edad Recordarán Que el club regatas Al lado de lo que hoy Son los vestuarios Había una cancha De básquet Con polvo de ladrillo Este Que está al lado De las canchas actuales De tenis Y ahí nos entrenábamos Entre unos eucaliptos O sea Hagamos de cuenta Que Equipos de 15 jugadores Los 15 Todos metidos ahí Corríamos lo que podíamos Y nos entrenábamos En una cancha de básquet Y oficialmente Ya competían Digamos Y oficialmente Contra otras instituciones Ya había campeonatos Organizados por la urne Que ya existía El club Sisti En resistencia No recuerdo Pero me parece Que sí También existía El club universitario En CUNE Lo que es La sede De las eras Y en corriente Existían Tres clubes Un club Que Que no tenía Inferiores Que era La facultad De agronomía Y veterinaria El club Tarawí Y el club Aranduroba Y el club Bueno Esos tres clubes En ese momento Ahí se hacían Las competencias Regionales Digamos Provincia Contra provincia O eran Instituciones Contra instituciones No No Eran instituciones Contra instituciones Digamos Esa parte histórica No la conozco En profundidad Pero creo que ya Desde los inicios Llamémosle Que se habrán hecho Partidos amistosos Entre resistencia Y corrientes Se formó Lo que se llama La unión de rugby Del nordeste Del nordeste Y ahí arrancó Primero Con la capital Con resistencia Y corrientes Después se le sumó Formosa Y más adelante Posada O al revés Bueno Eso En el tema De competición Digamos Todo lo que tiene que ver Instituciones En plena competitividad Ahora La vida de Mario González Como jugador Nace En qué división Porque es casi Como similar al fútbol Tiene sus divisiones menores Su divisiones formativas También en el rugby Claro En regata Yo digamos Retomo Mi actividad de rugby Este A los 16 años En lo que en ese momento Era cuarta división Que incluía Este Menores De 16 17 Y probablemente 18 No estoy seguro Pero O era 17 18 Y yo empecé Con 16 Así es Es decir Usted Hace su formación Sus primeros pasos En la otra institución Pero Pero es un año Nomás Y prácticamente Jugué muy poco Porque no sabía nada Digamos O sea que Y oficialmente Comienza a jugar En regatas En regatas En cuarta división En cuarta división Y en qué momento Se da eso Del salto A los primeros planos Sería la primera división Del club Digamos Bueno Nosotros tuvimos Una Una división Digamos De inferior Cuarta división Muy exitosa Nos iba bien En el campeonato Y ocurrió Un hecho Muy particular En el club Este La persona Que estaba De entrenador De mayores En ese momento Se encontró Con muchos Ausentes A los entrenamientos Entonces Hicieron Como un castigo Y nos subieron A Cuatro Cinco jugadores De lo que éramos Cuarta división No hicieron Debutar En mayores Sin todavía Tener Digamos La edad Oficial Para jugar En mayores Está permitido O sea Un menor Puede jugar En mayor Con el consentimiento Del entrenador Digamos Hoy de los padres Pero en esa época Del entrenador O sea Que un grupo De jugadores De cuarta división Debutamos En primera Con 18 años Con 18 años Usted hace Su debut En la primera división Exactamente De regata Bueno Seguramente Usted tendrá Alguna Anécdota O quizás Varias anécdotas Pero Me interesaría Saber Cómo se produce Y en qué circunstancias Se produce Ese debut Ese primer partido Y si recuerda Aún mejor Cuál fue el adversario Digamos Sí Y bueno Para nosotros Fue algo Este Como indescriptible Porque uno Con 18 años Este Tiene muchas expectativas Deportivas Pero no tan altas Digamos O al menos yo Esperaba que me toque Jugar en primera Cuando correspondía Por la edad Pasados los 18 años Así es que Cuando nos llamaron A un grupo Repito Éramos alrededor De 5 jugadores Bueno Nos volvimos Todos Estamos muy Emocionados Alterados Vinimos a entrenar No habrá dormido Esa noche No habrá dormido Un par de horas Seguramente Este Y si Jugamos con un equipo Que en ese momento Se llamaba Sapucay En corrientes O sea De los 3 clubes Después de Aranduroga Y Tarahuit O quizás A la misma altura O bien Después que desapareció Facultad de Agronomía Y Veterinaria Aparece Este club Sapucay Como ellos Eran los más débiles Los que Más perdían Digamos Con Aranduroga O con clubes De acá Con Sisti Se consideró Que no era Un partido Muy comprometido Entonces Nos hicieron Debutar En ese partido Y Bueno Por una cuestión Obviamente De No Sacar jugadores A una división Porque si no Nos quedábamos Sin jugadores En la división Cuarta Fugamos un partido Y después Terminamos Nuestro campeonato Ese año Pero ya Faltaba muy poco Para fin de campeonato Bueno Perfecto O sea que fue Una experiencia Espectacular Obviamente Claro Claro Vamos a Vamos a hacer Una pausa comercial Estamos aquí En este maravilloso Escenario En el En el Regatas Club Regatas Resistencia Pero en su Versión rugby En este Magnífico escenario Y estamos con uno De los grandes Del rugby De esta institución Hacemos Hacemos una breve pausa Volvemos en instantes Gracias Fundación Fundación Ciudad Justa Miguel Rolón Presidente Un compromiso Permanente Con nuestro pueblo Y nuestra gente Fundación Ciudad Justa Juntos Vamos nomás Ats Ats Asociación Trabajadores Sanitaristas De la empresa Samet Siempre en pie de lucha Defendiendo la dignidad De todos los trabajadores Te ofrece Convenios Con autoservicios Farmacias Carnicerías Muebles Artículos del hogar Estamos ubicados En Pueyrredón 840 Nuestro teléfono Es el 3624 4573 698 En la ciudad De Resistencia Ferretería 16 Te ofrece Las marcas Más prestigiosas Y de mayor calidad En artículos De ferretería Contamos Con las herramientas Y los equipos De mayor seguridad Trabajamos Con todas Las tarjetas Hasta En 12 pagos Ferretería 16 Te espera En su amplio local De ruta Nicolás Avellaneda Kilómetro 15 En la ciudad De Resistencia Taller de chapa Y pintura Genial Solari E hijo De Mario Solari Más de 45 años De experiencia Seriedad Y puntualidad En todos los trabajos Reparación Y cambios De piezas En autos Usados Nuevos Y de alta gama Todas las marcas Genial E hijo Agradecen A clientes Amigos Y proveedores Por el permanente Apoyo Presupuestos Super económicos Para todas Las compañías Estamos Desde siempre En la tradicional Esquina De Padre Cerqueira Y calle Lautaro En la ciudad De Resistencia Agradecemos Agradecemos Profundamente Al amigo Y compañero Delfino Romero Una de las grandes Glorias Del Club San Fernando Y además Un histórico Dirigente Del Partido Justicialista Del glorioso Circuito 19B De Villa Río Negro Gracias Delfino Por apoyar Y colaborar En forma Permanente Con nuestro Programa De Televisión Pasado De Gloria El actual Presidente De nuestra Liga Chaqueña De Fútbol El señor Roberto Acosta Trabaja Y gestiona En forma Coordinada Con el gobierno Provincial Para fortalecer El desarrollo Y el crecimiento Permanente De todas Las instituciones Sociales Y deportivas De nuestro Medio Que grande El programa Pasado De Gloria Un saludo Muy afectuoso Esperemos Que siga Con los éxitos Y que siga Con los muy buenos Periodistas Que trabajan En esa producción Continuamos En nuestro programa Pasado De Gloria Antes de seguir La charla Aquí con el amigo Mario González Quiero agradecer Profundamente A quien fue El gestor De esta nota Quien fue El que Posibilitó Para que nosotros Podamos realizar Esta nota Me refiero Al amigo Nico Lupuy Continuamos La charla Aquí con el amigo Mario González Bueno Don Mario Se produce Su debut Casi inesperado Como usted dice Sí, sí, totalmente Me interesa saber Y fundamentalmente A nuestra audiencia Cómo se produce Ese primer partido Usted me dice Que fue Contra un equipo De corrientes No tan poderoso Como los otros Pero en definitiva Era un partido Importante Porque Hace su primer partido Cómo Cómo fue Ese debut Cómo Cómo fue Ese ingreso A A los vestuarios Usted Con tan solo 18 años Con figuras Seguramente Consagradas Ya En lo que es El rugby A nivel A nivel Institucional De regatas Digamos Y bueno En lo que hace Al plantel Superior Sí, teníamos Jugadores Bastante Importantes Este Uno de ellos Perdón Ocupaba El puesto De fullback Elio Brizuela Fue un jugador De selección Fue un jugador Que fue convocado A lo que en ese momento Era la selección Del interior Lo que hoy serían Pumas B O C Ya existía En esa época Jugadores del interior Que los convocaban Lo entrenaban Y veían si quedaban O podían ser Futuros Pumas A ver si A ver si entiendo Había una selección A nivel Si se quiere Buenos Aires Sí, nacional Nacional Pero también A nivel Selección Pero del interior Exactamente Eran dos selecciones Pero una Nacional Y la otra Del interior Exactamente Sí, no Fueron experiencias O sea También la historia Del rugby A nivel guardia Tuvo muchos cambios Digamos A nivel de selecciones Este Pero esa fue Una modalidad Justamente Para tener Jugadores en vista Para los Para lo que Definitivamente Es el seleccionado Nacional Ese era Elio Brizuela Teníamos otro Jugador muy importante Muy líder Este Una persona Que nos llegaba Mucho Que es Todos los conocemos Como el gringo Fresqui Máximo Fresqui También jugaba Mi hermano Este El Te repito Fue deportista Desde la secundaria Pero también Mayor que usted Sí Él es Cinco años Más grande Que yo Él ya jugaba También en primera Ellos son Digamos Prácticamente Los creadores Del rugby En regatas Con un antecedente De haber jugado Un tiempo En regatas No sé por qué Problemas Se fueron a hindú Jugaron un año En hindú Y después volvieron Y rehicieron El rugby En regatas Exacto Toda esa camada Está con Fresqui Brizuela Mi hermano Limberti Muy conocido Por Por la escribanía Limberti Son los dos hermanos Que jugaron En regatas Otra persona Digamos Muy reconocida En el juego En esa época Era Escordo Un muchacho Un veterinario Que también tenía Un hermano Que jugó conmigo Armando Escordo Era mi compañero Edgardo Escordo Ya era jugador De mayores Con todos ellos En realidad Fue un debut Tranquilo Porque nosotros Nos sentíamos Protegidos Y de hecho Antes de entrar A la cancha Nos alentaron Digamos Nos tranquilizaron Para Así como decir Uno tiene un poco Temor Se encuentra Con un hombre O sea Uno se siente Muy joven Y se encuentra Con un hombre Dentro de la cancha Claro Pero aparte Imagino yo Esta situación Usted Como jugador De las divisiones Menores De las divisiones Formativas Si se quiere Seguramente Lo habrá visto En muchos partidos A su ídolo Ahí jugando Un partido Ahora de pronto Pega el salto De calidad Y se mete Dentro de la cancha Dentro del campo De juego A jugar Codo a codo Con quien fue Hace partidos Atrás Su ídolo Digamos Así más o menos Así fue Para mí Digamos Uno de mis grandes Ídolos Como jugador Fue Helio Brizuela Porque jugaba En un puesto Parecido al mío ¿Cuál era su puesto? Mi puesto Arrancó siendo Segundo centro ¿Eso en el campo De juego Para describir? Es así El rugby Se divide En dos grandes grupos Uno son los delanteros O forward En inglés Que son ocho jugadores Que forman el scrum Que es lo que Más la gente Ve y entiende Digamos El rugby Y todo el resto Que está afuera Del scrum Se llaman Bucks Y entre los Bucks Ahí Los puestos Se definen Por medio apertura Primer centro Segundo centro Y los winners Uno de cada lado Y un fullback O sea El rugby Tiene 15 jugadores Entonces Ocho que forman Los delanteros Los forward Y los siete restantes Son los Bucks Yo jugaba De segundo centro Y eso De segundo centro Sería como En el campo de juego En el campo de juego Digamos Vamos a ver Si lo podemos graficar En la forma más sencilla Cuando se forma un scrum Están Los ocho jugadores Con los ocho opuestos Más uno Que introduce La pelota al scrum Al que tira por abajo Es Medio scrum Detrás de él Está el primero Que recibe Que se llama Medio apertura Y depende De la posición Del campo Pueden estar Los dos centros Se llaman centro Porque está entre La apertura Y el win Por eso se lo llama Centros Pero de primer centro Segundo centro Mi posición Inicialmente Fue de segundo centro O sea Fue muchos años De segundo centro Bueno Y hablando de muchos años Comienza Ya hizo su debut Se encontró Con grandes figuras En el vestuario Pero comienza Un periplo En primera división Recuerda Ese primer torneo Que ganó Aquel gran acontecimiento De su vida De haber De haber alzado Una copa En algún momento De su carrera Si El primer campeonato Que se ganó Se ganó En el año 76 O sea El primer campeonato Oficial Puede haber ganado Otro En realidad No lo sé Pero el primer campeonato Oficial Que ganó El club Regata Se ganó En el año 76 Y Se ganó Con mi camada Con la que subimos A primera división Con los cinco Seis Debutantes Digamos Que de la cuarta Se fueron a primera Más algún otro Que no puede Que no haya jugado Ese partido Particular Que jugamos Con Zapucay Pero que pasó Edad Y pasó A conformar El plantel De primera división Tuvimos un entrenador Ya distinto Al que nos llevó A primera división Que era un propio Jugador de mayores Este Ya estaba pronto A recibirse Entonces decidió En la facultad Estaba estudiando Veterinaria Su nombre Es Parodi De apellido Nosotros le decíamos El Gordo Parodi Este Un hombre También Que él fue Nuestro entrenador Ya en las divisiones Inferiores Y nos acompañó Digamos Y fue entrenador De mayores Cuando oficialmente Éramos jugadores De mayores Él Realmente Fue una persona También Que nos Nos orientó Mucho Nos enseñó Mucho Y Nos dio Yo diría Como una palabra Mágica Jueguen para divertirse Pásense la pelota No pateen tanto Usen mucho El compañero Pasen la pelota Y así se van a divertir Y bueno Nosotros logramos Tener Lo que se llama Una línea O tres cuartos Este Muy importante Para la época Quizás otro club Que jugaba mucho Con la línea Era Este Tarahui De corrientes Pero El resto 60 Era mucho De jugar Con los delanteros Atropellarte O sea Te ganaban Porque eran Unos grandotes Enormes Y me estoy olvidando De un club Muy importante Que Que me perdonen Porque me van a matar Este Existía un club Que se llamaba Cotton 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 Participaba También De 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 esos De esos Campeonatos Y también Era un equipo Muy rudo Que jugaban Mucho Con los Forward Este Muy atropelladores Bueno El rugby Digamos En la parte Llamémosle Humanitaria Creció Muchísimo Claro En las primeras épocas Era muy rudo Y no importaba Si te golpeaban Porque Era como que Estaban permitidos O sea De buena manera O de mala manera Era normal Golpearse Digamos Sí Era un poco La verdad Era un poco Boxing Y un poco rugby Ahora Regatas Hace días pasados Festejó Un aniversario Realmente histórico Prácticamente Festejó Los 37 años De vida Institucional En lo que Se refiere Al deporte Del rugby Eso se hizo Un gran festejo Aquí Pero bueno Lo vamos A contar Eso En el tercer bloque Don Mario Por favor Porque La verdad Que es un momento Histórico Y también Nos gustaría Saber De qué manera Acceden A este A este lote Para poder Tener El rugby En el club Regatas Vamos a hacer Una nueva Pausa Y volvemos En instantes Gracias Fundación Ciudad Justa Miguel Rolón Presidente Un compromiso Permanente Con nuestro pueblo Y nuestra gente Fundación Ciudad Justa Juntos Vamos nomás Ats Ats Asociación Trabajadores Sanitaristas De la empresa Samet Siempre en pie De lucha De lucha Defendiendo De la dignidad De todos Los trabajadores Te ofrece Convenios Con autoservicios Farmacias Carnicerías Muebles Artículos del hogar Estamos ubicados En Pueyrredón 840 Nuestro teléfono Es el 3624 4573 698 En la ciudad De resistencia Ferretería Ferretería 16 Te ofrece Las marcas Más prestigiosas Y de mayor calidad En artículos De ferretería Contamos Con las herramientas Y los equipos De mayor seguridad Trabajamos Con todas Las tarjetas Hasta En 12 pagos Ferretería 16 Te espera En su amplio local De ruta Nicolás Avellaneda Kilómetro 15 En la ciudad De resistencia Taller de chapa Y pintura Genial Solari E hijo De Mario Solari Más de 45 años De experiencia Seriedad Y puntualidad En todos Los trabajos Reparación Y cambios De piezas En autos Usados Nuevos Y de alta gama Todas las marcas Genial E hijo Agradecen A clientes Amigos Y proveedores Por el permanente Apoyo Presupuestos Super económicos Para todas Las compañías Estamos Desde siempre En la tradicional Esquina De Padre Cerqueira Y Calle Lautaro En la ciudad De resistencia Agradecemos Profundamente Al amigo Y compañero Delfino Romero Una de las grandes Glorias Del Club San Fernando Y además Un histórico Dirigente Del Partido Justicialista Del glorioso Circuito 19B De Villa Río Negro Gracias Delfino Por apoyar Y colaborar En forma Permanente Con nuestro Programa De Televisión De Televisión Pasado De Gloria El actual Presidente De nuestra Liga Chaqueña De Fútbol El señor Roberto Acosta Trabaja Y gestiona En forma En forma Coordinada Con el gobierno Provincial Para fortalecer El desarrollo Y el crecimiento Permanente De todas Las instituciones Sociales Y deportivas De nuestro medio Estudio Estudio jurídico De los doctores Marcos Alarcón Y María Noel Campos Bianchi Asesoramiento En cuestiones Penales Exclusiva Atención En juicios Civiles Y laborales Seriedad Y responsabilidad Te ofrecemos Un horario Especial Para tu mayor Comodidad De lunes A viernes De 17 A 19 Horas Los hacheros 211 El teléfono Es el 45 72 529 Y el celular 3624 90 56 37 En la ciudad De resistencia Qué grande El programa Pasado de Gloria Un saludo Muy afectuoso Esperemos Que siga Con los éxitos Y que siga Con los muy buenos Periodistas Que trabajan En esa producción Continuamos En nuestro programa Pasado de Gloria Bueno Don Mario Me decía Ya Debutó Hizo su periplo Por primera división Levantó Algunos trofeos Pero también Hubo un acontecimiento Hace días pasados Muy importante Porque Regatas Cumplió 37 años De vida Aquí En la isla Y eso lo festejaron Entre los pioneros De alguna manera De esa hazaña histórica Que haber venido Hasta aquí Pero también Usted me quiso hacer Una salvedad ¿No? Regatas En rugby Tiene Más años De institución Digamos Correctamente Cuando yo comencé Con el A participar Del juego Como te comenté Nos entrenábamos En el club No teníamos Cancha oficial Digamos Hasta que conseguimos Que en el parque Dos de febrero Que ya existía Del instituto Del instituto De educación física Nos presten Lo que hoy es La pista De atletismo Adentro De la pista De atletismo Nosotros hicimos Nuestra primer Cancha de rango Y ahí participamos Quizás uno O dos años Jugamos partido Y participamos De campeonatos Oficiales Oficiales Luego Hubo Un Un tema Desconozco En concreto Cuál fue el tema Pero nos Dijeron que no podíamos Jugar más ahí Con lo cual a mí me parecía Realmente bueno Porque esa cancha Era un peligro Porque prácticamente Al borde Del costado De la cancha Donde la pelota Sale Estaba A escaso Medio metro El cordón De cemento De la pista De atletismo O sea que era Súper peligroso Y era muy riesgoso Para el físico Exactamente Entonces nos dieron La esquina De la Que está entre Las dos avenidas Que hoy hay Una cancha De hockey Exactamente Ahí estuvimos Durante bastante tiempo Y tenemos también Una anécdota Muy interesante Ahí nos dieron Ese predio Bueno nosotros Empezamos a jugar Ahí Era una cancha Prácticamente De tierra No tenía pasto Tenía mucho Polvo de ladrillo O sea que nosotros Nos pusimos En mente Sembrar pasto En un Digamos En un Final de temporada Un amigo Trae Un arado Tirado Por Caballo Y con eso A mano Ese arado Que era de a mano No sé dónde Lo consiguió Aramos la cancha Juntamos plata Compramos semilla Y sembramos Nuestra cancha Yo tengo Una vista Espectacular Digamos Tanto en mi mente Como en la realidad Uno de mis compañeros De rugby Vivía Ahí en En lo que hoy Es el instituto De previsión En 9 de julio Y López Y Planes Él me llevó A la terraza Del edificio Y de ahí Veíamos la cancha Y veíamos el verde Y era para nosotros Una cosa impresionante ¿Qué pasó Con esa cancha? Hubo Justamente La inauguración Del puente No existía El puente Sobre el río negro El segundo puente El puente De los inmigrantes Exactamente El puente De los inmigrantes Bueno Vino el presidente En ese momento Era No Videla Onganía Bueno No estoy seguro Creo que Onganía Y que hicieron Dijeron En este lugar Vamos a hacer el palco En nuestra cancha No hicieron el palco Voltearon todo el alambrado Y ahí se fue toda la gente A la inauguración O sea Y destruyeron Su campo Destruyeron nuestro campo Claro Que realmente fue Muy lavabrioso Bueno Jugamos también Unos cuantos partidos Ahí Y de ahí Pasamos a conseguir No sé por qué motivo La verdad que desconozco Este Evidentemente No podíamos estar más ahí Y conseguimos Que Un familiar De uno de los jugadores Nos consiga En la zona del aeropuerto En la entrada del aeropuerto A la derecha Este Un kilómetro Digamos Antes de llegar al aeropuerto Este Nos dieron un terreno Y pasamos a jugar ahí Unos cuantos años Ahí jugamos unos cuantos años Después de ese lugar Ya viene la isla Y como nace Porque el que viene acá Realmente Fue un visionario Digamos Porque Lo que vemos acá Dos canchas Tres canchas de rugby También vimos Cancha de hockey Y uno Establecimiento Realmente Impresionante Quien tuvo esa visión Fue verdaderamente Un visionario Para venir acá Sí Yo sé Que la Que los dueños Eran La familia Beberagi Bastante Tradición En resistencia Digamos Y creo que había Algún contacto Acá Espero no equivocarme A través de Julio Guatman Que me parece que Él fue jugador nuestro Jugó muchos años Con nosotros Participó de Comisiones del club Julio Guatman El locutor del pueblo El locutor del pueblo También fue jugador De rugby Sí, sí, sí Fue nuestro compañero De juego No lo tenía Julito Como jugador de rugby Julio fue jugador De basque Y creo que de basque Pasó a jugar al rugby Y después se hizo Un gran locutor Y después Fue dirigente Y después se hizo Un gran locutor Como jugador de rugby Digamos Fue un gran locutor En todo caso Totalmente Ahí dijiste las palabras Exacto Vaya nuestro saludo Al gran amigo Julio Guatman Por supuesto Seguimos Seguimos Julio fue el gran Precursor De llegar acá Junto con Obviamente Con la comisión Del club Desconozco Cómo llegan Ellos a saber Que esto Estaba Era propicio Para comprar Bueno Vinieron Vieron Esto era Monte Así como se ve Allá al fondo El monte Así como se ve En aquella zona El monte Esto era todo monte De hecho Yo vine Ya una vez Adquirido Entramos Por la misma calle Que se accede Actualmente Y se entraba Después del portón Que era Chapa Perdón Era todo alambre Nomás Era todo monte Claro Y solamente existía Una casa Que es parte De lo que hoy Es el edificio De la entrada Del club Que era un rancho Y ese rancho Fue nuestro primer Vestuario Claro Y realmente Hubo un trabajo Impresionante De Rogelio Martín Que Rogelio Martín Es prácticamente Bueno Tiene Obviamente Este predio Se llama Rogelio Martín En honor a él A todo lo que él hizo El movimiento De suelo Porque obviamente Había que talar Todos los árboles Que habría Y comenzar A hacer una nivelación Para el terreno Rogelio Trabajaba En super cemento Conocía el tema Tenía maquinistas Que conocían El tema De nivelaciones De suelo Así es que Él fue el otro Gran autor Digamos De este De este Predio Ahora Usted En sus inicios Cuando Regatas Quizás no soñaba Pero usted En su intimidad Soñaba Con tener un predio Así de estas Características La verdad que no La verdad que yo Siempre amé El deporte Y digamos Que mi único interés Era entrenarme Estar bien Divertirme Pasarla bien Tenía muchos amigos Tenía amigos A nivel de club Ya digamos Pasados los años Yo jugué muchos años En el seleccionado De la urna Así que tengo amigos En todos los clubes Y realmente Por mi cabeza En realidad Ni siquiera El vestuario Pasaba por mi lugar Y realmente Hoy me preguntaste Bueno ¿Cómo fue Tu primer vestuario Cuando fueron a corriente? Bueno No había vestuario Era todo así Al aire libre Exactamente Cuando fuimos A jugar a corriente Por primera vez Con Zapucay Nos cambiábamos Al costado de la cancha O sea No No existía el vestuario Terminaba el partido Y mugriento Como estábamos Nos poníamos la pieza Y nos volvíamos ¿Y cómo nace Su pasión También después Por el arbitraje En el rugby? ¿En qué momento De su vida Decide Pasarse A ser juez Del partido? Nosotros Realmente En el rugby Tenemos Una gran Transmisión De los mayores Hacia nosotros De que el rugby Es amateur Y por lo tanto Está alimentado Por los propios Que circulan A través del club Por lo tanto Digamos que Todo el ambiente Debe ser Administrado Llamémosle Por gente Que se inicia Como jugador Todos nos inicia Como jugadores Pero de ahí Salen los técnicos De ahí salen Los referentes De ahí salen Los dirigentes ¿Y cómo salen? Muchachos A principios de año Todos los años Hasta el día de hoy Existen Muchachos Necesitamos Que se anoten Para ser refere ¿Quién levanta la mano? Bueno Yo levanté la mano ¿Y cuántos años Dirigió después? Yo empecé A dirigir A los 23 años ¿A los? ¿Pero aún siendo jugador? Sí, sí, sí ¿Se puede ser jugador En el rugby ¿Se puede? Se puede Y se debe Porque es una necesidad Ah, lo me digas Claro Porque Repito El rugby Como deporte amateu No tiene contratados profesionales Ni técnicos Ni referes Quizás hoy Haya ya referes Que no juegan más Sí Que solamente referean Pero en nuestra época La mayoría Digamos Eran jugadores Y referes Y hasta algunos Eran entrenadores Y jugadores Claro Se estira mucho Entonces En el rugby Ser jugador A su vez Árbitro También dirigente Exacto Sí Técnico incluso Exacto Eso es normal Es normal Por ejemplo Digamos Para la distribución De partidos Un fin de semana Se hace una reunión Semanal Los días Lunes o martes Ahí tenía que ir Alguien Para saber Qué día jugábamos En qué cancha En qué hora Estoy hablando De la época Que yo era jugador Donde los medios De comunicación Prácticamente No existían O no existían No es que prácticamente No existían Directamente no Hasta el sábado Que salía Sí El sábado Que salía En el diario Nadie sabía Dónde jugaba Entonces obviamente Un jugador Era un representante De esa comisión Que tenía El organigrama De partidos Lugares Y horarios Y él nos traía Al día jueves Nosotros sabíamos Dónde jugábamos Con quién jugábamos Y los horarios Estamos cerrando Ya prácticamente El tercer bloque Cuando entremos En el cuarto Me gustaría Don Mario Que si hay posibilidades Si recuerda El mejor equipo Que ha participado Usted Y si recuerda Los nombres De regatas Por favor Aquel gran equipo Al que usted Realmente Se sintió cómodo Vamos a hacer Una nueva pausa Y volvemos en instantes Gracias Regulariza o registra Tu comercio Con el programa De blanqueo De habilitaciones Comerciales Habilita tu negocio Por primera vez Renová una Habilitación vencida O modifica Datos del que ya tenés De manera rápida Gratuita Y sin multas Para más información Te esperamos De 8 a 12 horas En Montiagudo 79 O contactate por WhatsApp Al 3624 66 2192 Resistencia Está con vos Fundación Ciudad Justa Miguel Rolón Presidente Un compromiso Permanente Con nuestro pueblo Y nuestra gente Fundación Ciudad Justa Juntos Vamos nomás ATS Asociación Trabajadores Sanitaristas De la empresa Samet Siempre en pie de lucha Defendiendo la dignidad De todos los trabajadores Te ofrece Convenios Con autoservicios Farmacias Carnicerías Muebles Artículos del hogar Estamos ubicados En Pueyrredón 840 Nuestro teléfono Es el 3624 4573 698 En la ciudad De Resistencia Ferretería 16 Te ofrece Las marcas Más prestigiosas Y de mayor calidad En artículos De ferretería Contamos Con las herramientas Y los equipos De mayor seguridad Trabajamos Con todas las tarjetas Hasta En 12 pagos Ferretería 16 Te espera En su amplio local De ruta Nicolás Avellaneda Kilómetro 15 En la ciudad De Resistencia Taller de chapa Y pintura Genial Solari E hijo De Mario Solari Más de 45 años De experiencia Seriedad Y puntualidad En todos los trabajos Reparación Y cambios De piezas En autos Usados Nuevos Y de alta gama Todas las marcas Genial E hijo Agradecen A clientes Amigos Y proveedores Por el permanente Apoyo Presupuestos Super económicos Para todas Las compañías Estamos Desde siempre En la tradicional Esquina De Padre Cerqueira Y calle Lautaro En la ciudad De Resistencia Agradecemos Profundamente Al amigo Y compañero Delfino Romero Una de las grandes Glorias Del club San Fernando Y además Un histórico Dirigente Del partido Justicialista Del glorioso Circuito 19B De Villa Río Negro Gracias Delfino Por apoyar Y colaborar En forma Permanente Con nuestro Programa De televisión De televisión Pasado De gloria El actual Presidente De nuestra Liga Chaqueña De fútbol El señor Roberto Acosta Trabaja Y gestiona Y gestiona En forma Coordinada Con el gobierno Provincial Para fortalecer El desarrollo Y el crecimiento Permanente De todas Las instituciones Sociales Y deportivas De nuestro Medio Está muy bueno Porque hay gente Que de verdad Lo necesita Chicos Que de verdad Lo necesitan Y se siente bien Porque sentís Apoyo en todos Digamos Por suerte Para nosotros Armó un lindo Grupo Con todos Los chicos Que estábamos De confiar En la gente De armar Equipos De trabajo El resultado Es este Estudio jurídico De los doctores Marcos Alarcón Y María Noel Campos Bianchi Asesoramiento En cuestiones Penales Exclusiva Atención En juicios Civiles Y laborales Seriedad Y responsabilidad Te ofrecemos Un horario Especial Para tu mayor Comodidad De lunes A viernes De 17 A 19 Horas Los hacheros 211 El teléfono Es el 4572 529 Y el celular 3624 9056 37 En la ciudad De resistencia Que grande El programa Pasado de Gloria Un saludo Muy afectuoso Esperemos Que siga Con los éxitos Y que siga Con los muy buenos Periodistas Que trabajan En esa producción Organizamos el nuevo Censo de relevamiento Comercial Si sos emprendedor O emprendedora O tenés un comercio Barrial Queremos ayudarte Y acompañarte A incorporar Tu negocio Contás con nuestro Respaldo Para realizar Los trámites Correspondientes Contáctate Al 0800 555 5055 Y te vamos A visitar Resistencia Está con vos Cuarto y último Bloque de nuestro Programa Pasado de Gloria Bueno yo le hacía Un poquito Una pregunta Que tiene que ver Con el Con el Recuerdo De una formación Histórica De la que fue Partícipe Aquí el amigo Mario González Yo le preguntaba Básicamente Que equipo Si queda En el recuerdo De usted Aquel gran Equipo De regatas Si Me voy a quedar Con el primer equipo Que salió campeón Te digo Me voy a quedar Porque la verdad Que Tuve una linda Vida Y rica vida Como jugador Con muchos compañeros Muy buenos jugadores Este Pero bueno Obviamente Por ser el primer título Mi No mío Digamos que Participé Y que fue el primer título Del club Obviamente El primero Para mí Fue el más relevante Y te voy a contar La formación La formación Era Elio Brizuela Era el capitán Del equipo Jugaba de Tercera línea Número 6 Daniel Riera Jugaba de fullback Roberto González Mi hermano Jugaba de hooker De número 2 Máximo Freschi Jugaba de número 8 Roberto Ayala También conocido Casi folclorista Te voy a decir De 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 aquellas épocas Roberto Jugaba de número 1 Pilar Carlos Castelán Jugaba de número 7 Probablemente O número 5 Que es la segunda línea Alfredo Fernández Que fue el que me trajo A jugar al rugby Jugaba de número 4 Segunda línea Rubén Salazar Otro Fue otro De los que subió Digamos En ese primer partido Donde todos Teníamos 18 años Rubén Salazar Jugaba de Número 7 Roberto Parodi Que fue Entrenador Fíjate que acá Está como jugador Y él fue Entrenador Casi prácticamente Todo el año Este Jugaba de número 3 Pilar Carlos Vidondo Jugaba De un win Puedo haber jugado De 11 O de 14 Oscar Torres Jugaba de centro Conmigo O sea Él era número 12 Y yo era número 13 Armando Escordo Era el número 9 El que introducía La pelota en los scrum Horacio Rayes Era el número 10 El que normalmente Después de los scrum Recibe la pelota Y Edgardo Escordo Jugaba El otro win O sea Número 11 O número 14 Esa fue la Para mí Un gran equipo Durante todo ese año Probablemente también Años Unos cuantos años Siguientes Porque no eran No eran Digamos Los mayores Que ya estaban En primera No eran Muchachos Muy viejos Como que tuvieron Que pronto Dejar de jugar Acá falta Limberti Que se ve Que ya prácticamente O probablemente ya Podría haber jugado Menos Limberti Este Márquez Otro Otro forward Probablemente Hay algunos suplentes Que sí Que ya no me acuerdo Y qué valores Le dejó El rugby Digamos Valores humanos Basícomamente Sí, sí Para mí Yo tengo Un alma deportista Por mis hermanos O sea Mis hermanos Tengo otro hermano Que no jugó Al rugby Pero Fueron gimnastas Con Roberto Fueron gimnastas Y para mí De temprana edad Se me despertó El hecho De ser deportista De hacer deporte Antes de jugar Al rugby Yo jugaba Oficialmente Al vóley Jugué En un En un club Formado Por estudiantes Del colegio Universitario Pero la verdad Que entre el rugby Y el vóley Y el Entre el vóley Y el rugby Encontré una gran diferencia Que era El El sentido De De Amistad Tan Tan estrecho Que se forma Si bien tengo muchos amigos De los que hasta el día de hoy Este Los tengo Presente Con el vóley Pero nosotros Terminábamos Jugar el vóley Y cada cual Se iba a su casa Nosotros terminamos Jugar al rugby Y es muy difícil Que nos vayamos De la cancha Por el famoso Tercer tiempo Tercer tiempo Que realmente Es algo muy fuerte Esa costumbre No se pierde Aún hoy ¿No es cierto? No, no se pierde No Es prácticamente Una obligación O sea Si un club No te hace Tercer tiempo Es una ofensa Claro Sin duda Bueno Y hoy Regatas Regatas Resistencia En su versión rugby Tiene este predio Maravilloso ¿Hay otros proyectos De cara al futuro Digamos? Prácticamente De cara al futuro Y ya iniciados No se ve Obviamente Porque las cámaras No enfocan a nosotros Ahora vamos a tomar Esas imágenes Pero en la parte De esta cancha Que es la número 2 Se está haciendo Toda una ampliación De los vestuarios Y allá atrás Que se ven Unos montículos De tierra Se está haciendo La cuarta cancha Con lo cual Muy pronto Vamos a tener Cuatro canchas En el predio Para albergar A todos los que quieran Hacer de acuerdo O sea que aquí Simultáneamente Se pueden jugar Cuatro partidos De rugby Un fin de semana Con sus respectivos Vestuarios Y demás Exactamente Y otro proyecto Que tenga que ver Con el rugby A nivel institución Digamos No tengo presente Porque participo Poco en las reuniones De su comisión Y la verdad que no Pero Los proyectos más fuertes Lo que se apuesta Más fuerte Es justamente El tema este De la cancha Y de De esta parte De edilicia Quizás yo me esté Se me está escapando Algo que no Claro Pero Que no me entere Usted en el transcurso De la nota me contó Que de haberse cambiado Al costado de la cancha Al aire libre Digamos Ah si si Usando de vestuario El aire libre Claro Hoy Con estos Fantásticos vestuarios Algún paso Han dado Digamos Dimos un paso Gigantesco No solamente Regata Lo dieron todos Los clubes Hoy Todos los clubes Tienen unos vestuarios Cómodos Este Duchas Cómodas Duchas calientes Para los días De frío Este Duchas con buena agua Para los días En muchos barros De las canchas De mucho calor De mucho calor También Lo que realmente Todos los clubes Crecimos Exponencialmente En lo que es Institucionalidad Y comodidad Bueno don Mario La verdad que Ha sido Un verdadero honor Tenerlo aquí En nuestro programa Pasado de Gloria Y traslade el saludo A los otros A los otros jugadores También que han mencionado Y a muchos más Que han Que han pasado Por esta gloriosa institución Ahora Mario González Versión 2021 ¿Qué es la vida? Bueno Lamentablemente La pandemia Este Redujo Todas las actividades En Por lo menos Desde Hace 10 años Atrás Una vez que Yo ya Fui mayor Para dirigir Plantel superior Uno empieza a dirigir Divisiones inferiores Yo me dediqué A hacer De entrenador De referé Y Asesor De referé O sea Dar pautas Eso es una actividad Privada suya Digamos ya No, no, no Eso es una actividad Dentro de la unión Siempre dentro Del cúmulo amateur Es más Es más Digamos Ya a partir del momento Que fui asesor De referé Fui asesor De referé A nivel nacional Porque yo alcancé A ser referé De nivel nacional Por lo cual Digamos Tenía categoría Para poder ser Un instructor A nivel nacional De manera De que Se Vino la pandemia Y se suspendió Todo Y un poco Por mi edad Yo decidí jubilarme Claro Se jubiló solo Me jubilé solo Se extendió El certificado De jubilación solo Ahora La vida privada La vida personal De Mario González ¿Por dónde pasa? Actualmente Actualmente Digamos Perdón Actualmente no Porque también Yo me recibí De ingeniero hidráulico Pero nunca ejercí Porque me apasioné Con la computación Y prácticamente Desde el año 88 Me dedico a hacer Software para PC Esa es su actividad Privada Esa es mi actividad Privada Esa es actualmente Mi actividad privada De hecho Tenemos Una aplicación Que le estoy haciendo Al club Con lo cual Vamos a manejar Digamos Todo lo que es El historial Del jugador Así como hoy Me preguntaron a mí Bueno Dentro de unos años Cuando vengan a entrevistar A otros jugadores Van a agarrar La computadora Y van a tener Todo el historial De ese jugador Preparación física Jugó tantos partidos Porque yo no sé Ni cuántos partidos jugué Ni cuántos puntos hice Pero digamos Que con esto Vamos a tener Toda esa historia Para los jugadores Del club Sería Como un archivo De los jugadores Que han pasado Por el rugby Una cosa así Así es Sí Esa es la idea Esa es la idea O sea Está la parte Contable Digamos Porque obviamente Como hablamos Es amateur Y hay que Mantener Digamos Un aporte Para jugar En el club Como todos los clubes Pero haciendo foco Más en el área deportiva Del jugador Para finalizar Prácticamente En minuto final Y le felicito Porque Esta nota La hizo Con la verdadera Camiseta Del club Regata Resistencia Así que Eso es un Quería felicitarlo Porque muy pocos Se ponen La camiseta Con la que Fueron Historia Digamos Así que La única Para toda la vida A esta cámara Don Mario Bueno Me gustaría Que le envíe Un mensaje final A los simpatizantes De regatas A los dirigentes A los jugadores Y a los allegados De esta gran institución A esta cámara Un mensaje final Por favor Bueno Un mensaje Es para todos Mis amigos Que son muchísimos Que realmente Disfruté Mi vida Como jugador Fue increíble Conozco casi Medio país Gracias A haber participado En la selección De la urne Gracias A haber sido Refere Como representante De la urne Después de la UAR Pero fundamentalmente Mi mensaje Es para los jóvenes Hagan deporte Se nos emocionó Hagan deporte No dejen de estudiar Porque el rugby Es amateur No Empieza a ser profesional Quizás algunos Lleguen a ser profesionales Pero van a ser muy pocos Por lo tanto Estudien Primer condición Hagan deporte Segunda condición Hagan cualquier deporte El rugby es hermoso Pero hagan cualquier deporte Pausa Nos vemos Muchísimas gracias La despedida final De aquí De este magnífico escenario Del club de regatas Resistencia Versión rugby Aquí En la isla De Villarrío Negro Hemos estado Con el señor Mario González Que dejó Un mensaje final Realmente Muy pero muy Emocionante Hasta el próximo programa Amigos Hasta pronto Chao Gracias De tanto correr Por la vida Sin freno Me olvidé Que la vida Se vive un momento De tanto querer ser En todo el primero Me olvidé de vivir Los detalles pequeños Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Mi кожvert 그냥 en todo el primero No Que la vida De tanto querer ser Ero